El juicio Cuenta una antigua leyenda que en la edad media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente en el reino y por eso, desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. Este hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar de la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado, Conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda. Culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez le ordenó tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo tragó rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes, la reprocharon. Pero, ¿qué ha hecho? Ahora, ¿cómo diablos vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, replicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que elegí y me tragué. Con una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!